SER PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. En la ventana, Acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me dejas contar una cosa? Sí, ¿no? Por favor, hombre, tú mandas. Hace una hora, cuando hemos abierto la ventana de los libros y hemos dicho que de lo que más nos fiamos todos los lectores es de que alguien con criterio nos recomienda un libro para leerlo. ¿Puedo decir que el Círculo Imborrable lo recomendasteis Jesús Pozo y tú misma? Sí, hombre, sí, es un orgullo. A Santos se lo he dicho fuera de antena, pero vamos, yo lo digo ahora para todos los oyentes. Sí, es que es un libro que pone los pelos de punta, es una maravilla. A mí me lo recomendó Jesús primero y luego ya estuvimos en la presentación en Madrid y es cuando te dijimos, léelo, por favor, hay que leerlo. Pues que siga corriendo, que siga corriendo la bola porque de verdad que merece muchísimo la pena. Bueno, hoy empezamos, esta semana de Acontece, que aún es poco, con una de matrimonios de conveniencia. A ver, lo más usual es que los protagonistas sean reyes y reinas, ¿no? Sí. Pero en el rango de nobles y aristócratas están también los emperadores, que son más, ¿no?, yo creo. Bueno, y uno de los grandes emperadores por antonomasia, que además está muy de moda, es Napoleón y también tiene, ¿cómo lo diría yo?, también tiene bibliografía al respecto, Nieves. Sí, claro que la tiene. Y además lo ha dicho, es que está de moda. Sí, por la peli, sí, sí. Sí, no sé si está de moda para bien o para mal, porque a mí todo lo que me llega es que la están poniendo a parir. Bueno, yo sí. Yo sí. No, no, que no lo sé. Bueno, perdón, opinión personal, película Ridley Scott, a mí tiene mucho más atractivo para mí todo el tema de batallas y conflictos, que la profundidad del personaje de Napoleón. Pero bueno, es una opinión personal. Claro, yo no lo he visto. Y lo que tampoco sé es cuánto protagonismo tiene, si es que lo tiene María Luisa de Austria, su segunda esposa. Discreto. No lo sé. Y aprovechando que esta mujer murió el 18 de diciembre de 1847, tal que hoy, he pensado que ya que apenas tiene protagonismo en la historia con mayúsculas, que nadie le da más valor que el de haberse casado con este pirado megalómano, pues al menos a ver quién fue y por qué tuvo que casarse con él. No es que se enamorara. Fue la emperatriz consorte de los franceses, pero yo creo que si preguntas por ella no la conoce ni Dios. Pero María Luisa de Austria o de Hasburgo era la princesa más golosa de Europa en aquel momento. O sea, no había candidata más deseable por las distintas coronas para trincarla y que se dejara casar con algún heredero, porque es que significaba emparentar con el glamuroso imperio austriaco. Era la hija mayor del emperador Francisco I y además emperador del sacro imperio romano-germánico como Francisco II. Por eso lo llamaban el doble emperador. Era un acaparador, este hombre, una ansia viva con los imperios. Pues a su niña mayor le echó el ojo Napoleón, primero y fundamental para emparentar con una casa imperial de rancio abolengo, no con una vulgar princesa borbona o de otra dinastía que no pasaban de ser reyes. El emperador de los franceses tenía que entroncar, que menos, con la familia de otro emperador. Y nada, pues María Luisa era la candidata perfecta, pero ella no quería, oiga. Bueno, esto de que las candidatas casi nunca querían tampoco es sorpresa. Lo que pasa es que tampoco tenían mucha elección. Seguro que este matrimonio fue consecuencia de algún acuerdo. Siempre, eso por supuesto, sí, sí. Se casaron para sellar el tratado de Schönbrunn. Schönbrunn es el nombre de un palacio que hay en Viena. Se firmó ahí y así lo llamaron. Después de una batalla en la que Francia le dio un palizón a Austria, la batalla de Wagram, que tampoco sé si aparece en la película esta. Dicen que Ridley Scors se ha hecho un lío con tanta batalla porque ha querido meter tanto que al final ha quedado un pastiche de batallas. Yo no sé si tú las has diferenciado unas de otras. Ahora mismo no sabría decirte. Yo insisto en que no la he visto. A ver, Napoleón es inabarcable, absolutamente. O tú centras el tiro en algo concreto de su vida, o mejor optas por una serie de 10 temporadas con 10 capítulos por temporada. Pero claro, es que esto resulta carísimo si no quieres que te quede cutre. Napoleón planteó 60 batallas. No entran todas en una peli. Y una de las batallas contra los austriacos fue la de Wagram en 1809. Austria perdió estrepitosamente, tuvo que ceder mucho territorio, pagar una indemnización millonaria a Francia y aceptar que la niña se casara con el emperador Napoleón para decir eso de bueno, venga, ya somos amigos y parientes y ya no vamos a volver a pelear. Mentira, porque luego se volvieron a enzarzar. La supuesta paz se selló en octubre de 1809 y en cinco meses ya se estaban casando. Estaba haciendo memoria, no sé si esta batalla es la del lago que lo bombardea Napoleón para que se hunda. No tengo ni idea. Ahora mismo no me acuerdo. No lo sé si hay un lago en la batalla. Cuando veas la peli ya lo comentamos. Oye, ¿qué iba a decir? ¿El divorcio de Josefina fue antes o después del acuerdo con Austria? Fue después. Sí, pues me, Napoleón no soltaba una cosa si no tenía amarrada la siguiente. De Josefina se divorció en noviembre, un mes después del acuerdo con Austria. Que menudo disgusto se llevó la mujer, sobre todo porque ella no podía tener hijos, que ese era el problema, pero ella no se había comprometido a tener hijos con Napoleón. Es que ella no se casó con un emperador, se casó con un general. Si luego te empeñas en llegar a emperadores, problema tuyo. Si necesitas herederos, tío, a mí no me metas en tu guerra. Y además ya había sucesores previstos al trono imperial. No era necesario que Josefina tuviera hijos. Y además sucesores aprobados por el Senado francés, que eran los hermanos de Napoleón. José, el nuestro, y Luis. Pero entre que Napoleón quería un chaval propio, suyo, legítimo, entre las presiones familiares para que se divorciara de Josefina, porque les parecía una mindundia a la familia, nunca le gustó, y entre que Napoleón necesitaba un hijo que fuera aceptado por las dinastías europeas, sin rechistar. O sea, que si no les gustaba porque fuera hijo de Napoleón, al menos les gustara porque la madre era miembro de una de las dinastías más guays de Europa, ¿no? Bueno, pues entre todas estas cosas, pues que se decidió a divorciarse. Motivos de peso, sí, sí. Claro, sí. Juntó todo y ya está. Cuando comunicó oficialmente al Consejo de Familia francés su decisión, esto ya lo contamos hace muchísimo tiempo, aunque llevaba un discurso escrito, dicen que soltó los papeles y dijo, solo Dios sabe que esta decisión me ha destrozado el corazón. He encontrado coraje para ello solo en la convicción de que sirve a los mejores intereses de Francia. Ella ha adornado trece años de mi vida y su recuerdo permanecerá siempre en mi corazón. Y dicen que lloró el animalito. Me da igual que tengas mil novias porque sé que solo piensas en mí. Me da igual que las veces a todas porque tú solo me quieres a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual porque si no me quisieras para que me vaya a enfadar. Estaba pensando que el empeño de Napoleón era únicamente tener un hijo legítimo, que has dicho tú, porque algún otro, algún hijo tuvo de relaciones extramatrimotoriales, ¿no? ¿No servían esos o qué entonces? Bueno, nunca. Como se creía rey, pues no le servía. Bueno, emperador. Lo que pasa es que aún no lo tenía. Estaba en camino. En estos momentos de los que hablamos se estaba gestando el niño Alejandro, que era producto de sus amores con la condesa polaca María Valesca. Como este hombre era ansia viva para todo, en lo personal y en lo profesional, en aquellos meses últimos de 1809 y en los primeros de 1810, pues es que se le juntó todo. Dejó embarazada María Valesca. Dos meses después se acordó el matrimonio con María Luisa de Austria. Un mes más tarde se divorció de Josefina. En abril ya se estaba casando y a primeros de mayo nació su niño Alejandro. Qué estrés, qué prisas para todo. Y como se empeñó en que al ser emperador tenía que hacer cosas de emperador, pues necesitaba un hijo oficial, producto de un matrimonio oficial e imperial. Pero teniendo en cuenta que Napoleón, la verdad, se iba haciendo por el mundo lo que le salía del bolo. Se saltaba acuerdos, se saltaba tradiciones, se saltaba protocolos, hasta se coronó él mismo humillando al propio papa, poniéndose en la corona. Bueno, pues también se podría haber saltado lo de los hijos oficiales. Si hacía lo que le daba la gana, pues que hubiera adoptado un huerfanito o que se hubiera esperado a legitimar al que nació en mayo. Que además el que nació en mayo fue un chaval sanote, clavado a su padre. ¿Ves? Clavado, clavado es la misma cara que Napoleón. Y a este hombre llegó a senador y a ministro. Pero el caso es que le tocó la China de casarse con este ansias de Napoleón a la pobre María Luisa de Austria. Oye, ¿y la boda qué tal? ¿Cómo fue y dónde fue, sobre todo? Pues como este hombre lo quería todo a lo grande, planeó una boda en Versalles. Pero mira, por ahí no pasó la novia. Dijo que por ahí no, no, no. Versalles significaba volver a un lugar unido, estrechamente, a la que fue su tía, a María Antonieta. A la reina, porque María Antonieta era la tía de María Luisa. A la reina guillotinada, uno de los personajes más odiados de Francia. O sea, ya bastante tirria tenían los franceses a María Luisa antes de casarse y antes de conocerla, solo por el hecho de ser austriaca y pariente de María Antonieta, como para encima casarse en Versalles, en el mismo sitio donde se casó su tía con Luis XVI. Y conociendo a Napoleón, este hombre querría montar un circo de tres pistas para superar la boda anterior. Dijo ya, no, de eso nada. Al final la boda civil se celebró en el Palacio de Saint-Claude, tal que un día, y al día siguiente el matrimonio religioso en el Palacio del Louvre. Y hay un dato, esto es gracioso. En aquel momento estaba empezando a construirse el famoso Arco del Triunfo de París, el que encargó Napoleón. Pero es que los pilares apenas levantaban un metro del suelo, apenas sobresalían. Estaba nada, recién empezado. Y Napoleón se empeñó en pasar del Palacio de Saint-Claude al del Louvre por la Plaza del Etual. Ahora se llama Plaza Charles de Gaulle. Allí la siguen llamando Plaza del Etual, de la estrella. Y él se empeñó en atravesar su Arco del Triunfo. Que no hay arco, le decía. Que no hay arco, claro, pero si es que estaban empezando a hacerlo. Pues que me hagan uno, de cartón, o que me lo pinten, pero igual de grande. Sí, sí, sí. Y ahí tienes al pintor y muralista Louis Lafitte construyendo una maqueta con bastidores y lienzos donde se pintó un Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo que se iba a construir, pero un trampantojo. 500 obreros estuvieron trabajando a marchas forzadas. Y era tal el ritmo, y lo mal que pagaban, que se pusieron en huelga. Dijeron, mira, no hay arco, dijeron los trabajadores, esto es imposible. Pero como aquello había que terminarlo, se pasó de pagar 4 francos al día a los obreros a 24. Toma. A ver, yo esto no es que lo haya consultado, pero probablemente es la mayor subida salarial de la historia. No sé, Charly, en las cuentas, no sé si eso era un 500%, más o menos, yo qué sé. Sí, pero lo importante es que Napoleón pasó con su señora Marisa por el Arco del Triunfo de Pega. Oye, y la boda religiosa, la del Louvre, también sería lo grande, me imagino, ¿no? Sí, sí. Hay que imaginar lo que hoy es la gran galería del museo, la del Louvre, que es larguísima y muy ancha, donde ahora se expone la formidable colección de pintura italiana del Louvre. Pues hay que imaginar eso con toda la corte poblando aquel larguísimo y ancho pasillo, todos con sus mejores galas y la pareja avanzando hacia la capilla del final. Todo el mundo tan contento, bueno, todo el mundo, menos los obispos que tenían que casarlos, porque ellos no aceptaban el divorcio de Napoleón con Josefina. Pero allí se decía lo que decía Napoleón si los obispos querían seguir viviendo del cuento, y si no le retiraban el sueldo. Todas las reticencias hacia la austriaca se pasaron, la verdad, cuando nació el muchachillo, cuando nació Napoleón Francisco José Carlos, y no era filósofo, destinado a ser además el siguiente emperador de los franceses. Pero bueno, de él ya hemos hablado y ya hemos contado que la vida no se le dio muy bien. Y como a Napoleón lo único que le interesaba de su esposa era su hijo, lo apartó inmediatamente de ella, porque sus planes no eran que el chico se le reblandeciera por los cuidados maternos, nada. Le pusieron nodrizas, luego instructores militares, le pusieron maestros, y ya ves tú, total, ¿para qué? Para nada. En cuanto lo encerraron a Napoleón en su primer exilio en la isla de Elba, la emperatriz María Luisa agarró a su hijo y se largó a su tierra. Normal. A Austria, claro. Escribió a su padre, al emperador Francisco, y le dijo, papa, que si puedo volver a casa, voy con el chiquillo. Y claro, él le dijo, vente para acá, hija. Y ya nunca más Napoleón volvió a ver, ni a su mujer, ni a su hijo. No. No. Nothing you can sing, there can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make, there can't be made. No one you can save, there can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. Nieves, hasta mañana. Hasta mañana, Carla. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. sobre algnostia que no es tanto caro 1987. Ya hemos hecho contra dosis se el conforme y tú. Durante la quinta. Just relax. Así que en sua madre ha sido perfecto y lo general para �데 no.